Voy a dar paso a Luis Carvajal, quien va a hablar con nosotros esta mañana. Luis Carvajal, muy buenos días. Se está entrando en directo porque estoy en vivo. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Me alegro que esté conmigo, Luis. Bueno, esta lluvia es bendecida para la República Dominicana, me decía usted. No, la gente no debe quejarse, debe de que gracias a Dios de que tenemos lluvia. ¿Cuál es la situación de sequía con la que está encontrando el país? Ya hemos visto Laguna Cabral, por ejemplo, pero si me hace un balance de qué situaciones estamos confrontando en el país y que también nos cae esta lluvia, me gustaría. En este momento, todas las cuencas del país se encuentran en un estado deficitario con relación a su estado normal. Tenemos una sequía acumulada de años que ha tenido manifestaciones, como lo que vemos en Laguna de Cabral, porque esa laguna se llena cada vez que hay eventos extraordinarios. Bueno, recientemente yo visité Bonao y cuando subí a la zona de Blanco me sorprendió ver que de Arroyo Avispa, que es donde se toma el acueducto de Bonao, estaba prácticamente seco. Y que esta zona que cuando tú subes ve, la ve he hecho rear agua por todas partes, tú sentías la sequedad en el ambiente. Esa es una situación general o casi general en todo el territorio nacional. que se rompe normalmente con las tormentas y los huracanes que son necesarios. Es importante saber que nosotros somos hijos de estos procesos, que desde que existe la isla han estado viniendo y hemos recibido millones de huracanes y nuestra biodiversidad y nuestra conformación le deben mucho a ellos. Los indígenas lo veneraban, no por la fuerza destructiva, sino por la fuerza creadora. Y yo recuerdo que después del huracán George, nosotros teníamos un programa de radio, el Euterio Martínez, Domingo Abreu y yo, iniciamos una campaña para que la gente entendiera un fenómeno que se llama eclosión del trópico. Se llama eclosión a un rebrotar con mucha fuerza de la naturaleza después que viene un ciclón. Y mientras más fuerte y más destructivo, entre comillas, o sea, mientras más reordena el sistema natural, con más vigor restaura. Yo recuerdo que en cuestión de horas ese huracán resolvió un problema de contaminación acumulada por años en el río Sama y el río Isabela, que volvieron luego poco a poco a recontaminarse. O sea, la fuerza restauradora, vivificante de las tormentas hay que aprovecharla. ¿Qué ocurre, sin embargo? Que en República Dominicana nuestras cuencas están deterioradas y el agua que debe infiltrarse lentamente y manifestarse después con un desfase en el tiempo baja torrencialmente como agua superficial y se convierte en agua de inundación rápidamente. Y ahora mismo, estaba viendo el mapa hace un rato, tenemos 372 lugares en el territorio que son bajo amenaza posible de inundaciones y yo creo que deben ser mucho más, pero que están en el mapa de inundaciones que se ha creado de fragilidades. Y todas estas zonas inundables tienen que tener una atención especial porque vienen a una naturaleza que está siendo depredada y maltratada. El bosque, que no solamente debe captar la humedad siempre, sino que cuando vienen estos eventos tiene que resfrenar la energía y frenar la velocidad con que baja el agua, está desnudo. Y las laderas, y donde se ha hecho siembra, se ha sembrado como si tuviéramos guardias haciendo fila, o sea, en hileras. Y estas canales y estas hileras terminan encauzando las aguas y acelerándolas. Entonces, hemos trabajado mal. El nivel, Luis, de sequía que se encuentra en el país, digamos, que es un territorio completamente árido ahora mismo, sin agua, la posibilidad de una inundación repentina, si le cae toda el agua junta, es mucho más. Es mucho mayor, claro, porque el agua no se infiltra. La capacidad del suelo de succionar rápidamente. Porque el agua no se infiltra. Si hubiera estado lloviendo primero, y hubiera aunque sea un nivel primario, no a nivel de saturación, hay más capacidad que cuando el suelo está totalmente seco. Eso lo ha visto todo el que ha tirado agua sobre un suelo muy seco, que ve que se mueve primero sobre la superficie. Es muy probable que tengamos, con las lluvias que vienen, que aunque son grandes, no son tan altas como en otros momentos. Se está hablando de 100, 150, como muchos 200 milímetros, es suficiente para producir inundaciones. Pero no son los 370 que te metió Olga, o los 400 y tanto de Noel, que entre los dos se metieron por encima de los 700 y tantos milímetros que generaron aquella situación catastrófica en el país. Entonces, que la gente sepa que esto es un fenómeno que viene, en cierto modo, si lo podemos comparar con fenómenos pasados, no es tan riesgoso como Noel y Olga, que llegaron prácticamente juntos en materia de inundaciones, según lo que usted me está diciendo. Claro, pero hay que cuidarse de las inundaciones. Y no olvidar que el gran problema nuestro no son los eventos naturales, sino la forma en que hemos alterado nuestra naturaleza y la hemos fragilizado. La posibilidad de inundación es mayor porque el agua baja de manera torrencialidad. La torrencialidad es inversamente proporcional al estado de la cuenca. Lo que te denuncia a ti la situación de la cuenca es que el agua cae y se va de una vez. Y como se va de una vez, no importa cuánta caiga, después no la tenemos para los fines ecológicos y para los fines sociales. Por eso, las respuestas normalmente ante estas situaciones, hay respuestas inmediatas que están en manos del COE y los organismos de seguridad. Pero las respuestas estratégicas están en manos del medio ambiente, están en manos de políticas de ordenamiento del territorio. Por ejemplo, si nosotros queremos evitar inundaciones en la región noroeste, tenemos que recuperar el parque Manolo Tavares, que se eliminó para que Antonio Cruz pudiera poner sus aserraderos. Y por el interés de otra gente con... No, esa es la verdad. Es una gran inmunidad. Es una inmunidad. Si nosotros queremos que el río Tireo no se convierta ahorita en un desastre porque está totalmente seco, hay que recuperar esa zona de Valle Nuevo. Y para recuperarla hay que terminar de excluir esa agricultura intensiva y esa ocupación irregular que hay en el área. Si nosotros queremos que los ríos no se desborden, nosotros tenemos que frenar esa extracción que desmadra su cauce. Indecente de agregado. Ahora, ¿qué nosotros le recomendaríamos a la gente? Mire, si usted está próximo a una zona que antes era un lugar seco, yo acabo de ver fotos en la zona de Cabral, en la zona que era inundada, que empieza a avanzar gente hacia allá. No, usted no puede estar ahí porque es una zona de inundación. Y el día que eso recupere su cuerpo, su tamaño, usted va a quedar inundado. Si usted está en una zona que se ha inundado antes o próximo a una cañada, tenga todos los cuidados del mundo. Pero ahora, las sequías prolongadas con el desastre forestal generan deslave. No es solo el agua que baja, con el agua baja lodo. Y este lodo pesado es capaz de producir derrumbe, de llevarse a casa. Y lo que ha matado más gente en las últimas grandes inundaciones no son las inundaciones, son los deslaves. Son los deslaves los que te cubren una escuela, los que se llevan una casa, los que te arrastran y te impiden la movilidad de una persona. Si usted está en una zona en la que pueda haber deslaves, muévase, salga de ahí. No se ponga a cruzar un río porque lo vea que está bajito si siente que está creciendo. O sea, hay una serie de medidas que la gente tiene que tomar. Pero la fundamental ahora, recemos, para que venga esta, y ojalá vengan tormentas como esta, sin mucha fuerza, con mucha agua, y no venga un ciclón como María categoría 5. Porque nosotros estamos extremadamente fragilizados frente a los vientos. Una pregunta, Carvajal, para que la gente pueda entender, ¿cómo se lo explica cuando nos hablan de que República Dominicana podría estar recibiendo entre 4 y 6 toneladas de agua de lluvia? ¿Cómo se le hace comprensible a la gente? Mira, la lluvia que cae se explica de mucha manera en términos de volumen. Por ejemplo, a ti hay gente que te da la lluvia y te dice, mira, van a caer tantos milímetros. Es como se dice. Cuando dicen tantos milímetros, están hablando tantos milímetros por metro cuadrado. Imagínate que tú tienes una batería que tiene un metro por un metro, y su borde solo mide, subió 10 CC. 10 CC son 100 milímetros. Bueno, entonces subieron 100 milímetros. Y uno lo ve poco, pero 100 milímetros en ese metro, cuando tú tomas que en un kilómetro tú tienes mil por mil, tú tienes un millón de metros, tú multiplicas eso por un millón en mucha agua, sobre todo si ella toda va a correr hacia el mismo sitio. Porque en estas cuencas toda el agua va corriendo hacia el mismo punto. Y cuando se va acumulando en lugares bajos, termina cubriéndolo rápidamente. Por eso es tan importante que una parte de esta agua se infiltre. Y se infiltra si la cuenca está sana. Una cuenca puede retener mucho más agua que las... Usted reúne todas las presas de aquí. Y una cuenca pequeña, si está sana, es capaz de retener mucho más agua que todas las presas juntas. Y muchas de las presas se han construido para controlar inundaciones. Por lo tanto, el principal factor de control de inundaciones es una cuenca hidrográfica sana, bien forestada, con su población de herbácea, sin que le hayamos hecho carriles para que el agua baje rápidamente, que no la hayamos impermeabilizado. ¿Por qué, por ejemplo, en el noroeste las inundaciones se dan tan rápido y a tanta velocidad? Porque, bueno, el agua tiene cuencas muy verticales, o sea, con pendientes muy altas, muchas de ellas impermeabilizadas porque hay muchas intervenciones y muchas construcciones, y ella va bajando, acelerando. Y la que baja con velocidad, arrastra con más velocidad a la que encuentra en la zona más bajita, que tampoco pueden infiltrarse por el empuje de la que vienen, se van llevando el material y en cuestión de horas están manifestadas en un lugar en el que debieron haber durado tres días, cinco días, tres meses, seis meses, o hasta varios años para manifestarse. Porque el agua de los ríos, la que nosotros vemos en los ríos que fluyen permanentemente, no viene del agua que cae todos los días, sino del agua que se infiltró hace mucho tiempo. El agua de la laguna de Cabral, hay una que baja violentamente con las grandes aguadas, pero la que hace su flujo base baja exactamente de esta agua que se infiltró y de manera constante y permanente va fluyendo por diferencia de presión de estos acuíferos que se recargan con estas aguadas extraordinarias. El agua es una bendición de la naturaleza, forma parte de un ciclo natural, las sequías y las inundaciones son normales, naturales y necesarias, que se agravan cuando nosotros deterioramos el sistema. La magnitud de una sequía va a depender de hasta dónde hemos deteriorado los acuíferos, de qué tan pobre está el entorno. Si yo eliminé toda la genea en el entorno de la laguna de Cabral, cuando tenía agua suficiente, tenía arte de pesca inadecuada, si la he estado contaminando, además ya se ha estado sobresedimentando, porque la cuenca está mala, la sequía la agrava, pero la lluvia también. Entonces, tanto sequía como lluvia se convierten en una desgracia cuando el medio ambiente está maltratado. Bueno, Luis, quédese conmigo un momentito, quisiera ir a una pausa para regresar, solo para que me diga así brevemente las expectativas que tiene el nuevo ministro de Medio Ambiente, o sea, cuáles considera usted que son las prioridades, incluso vista a la luz de lo que usted nos está contando. Y recordarle a la gente que Luis Carvajal es biólogo, Luis Carvajal es un hombre de una sólida formación académica, estudió biología en Rusia y se ha especializado en varios campos que tienen que ver con el medio ambiente, la biología, la fisiología, bioquímica, en distintas universidades. Así que agradezco a Luis Carvajal que acepte conversar esta mañana, pero sobre todo, más que todos los títulos que tenga, Luis Carvajal es un hombre, un ciudadano de este país interesado en el bienestar, por eso uno lo ve 24-7, como decía aquel candidato cíntico, 24-7, trabajando para este pueblo. Voy a la pausa, señor director, y regreso de una vez para conversar con Luis Carvajal. Gracias por continuar esta mañana aquí con nosotros en La Cosa Como Es. Antes de irme a Luis Carvajal, quisiera que usted nos dijera cuáles son las expectativas con el nuevo gobierno. Hoy, por ejemplo, José Monegro, el periodista José Monegro, el periódico difundía una entrevista que le realizó al presidente electo, Luis Alinader, y él ha hablado de muchas cosas, no he notado mucho las ideas en términos de medio ambiente, porque hay muchas prioridades. La salud por el COVID-19, tenemos todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica, ya se habló de eso y todo eso que desaparece, el Consejo Estatal del Azúcar también, el tema de la pandemia, obviamente, el tema del Ministerio Público, la impunidad, la corrupción. Pero el tema medioambiental también es un tema básico en República Dominicana. Así que me gustaría que usted nos dijera cuáles desde su punto de vista son las prioridades que debe tener un nuevo gobierno, cuáles son las expectativas que usted tiene y cómo valora lo que hasta ahora haya dicho, Luis Alinader, que yo sé que usted es un hombre muy pendiente de todo lo que ha sido ese programa de gobierno y todos los programas de gobierno respecto al tema medioambiental, que es el que más le compete, ¿no? Bien. Separamos dos cosas. El movimiento ambiental, a través de la coalición para la defensa de las áreas protegidas, estableció cinco puntos importantes que lo estamos viendo urgente. Urgente no quiere decir prioritario, urgente quiere decir para ahora, para arrancar. Y el primero es impunidad cero. Hablamos de la persecución, de la enorme cantidad de delitos ambientales que nos han fragilizado. Sobraría enunciarlo. El segundo punto es la recuperación económica a partir de los delincuentes para poder abordar la recuperación ambiental de estos sitios allí donde sea posible. Lo tercero era una atención especial al sistema de áreas protegidas que está prácticamente desarticulado, con permisos en Diego de Ocampo, con permisos en Boca de Yásica, con permisos en Jotubá-Namá, con la eliminación del parque Manolo Tavares, con el problema de Sierra de Borucos, y paro de enumerar porque te agotaría tu programa. El cuarto punto era poner una atención proletaria sobre el agua. Y la atención proletaria sobre el agua nos llevaba a los otros tres primeros, pero también nos llevaba a poder organizar una política de gestión territorial adecuada, poniendo una atención especial sobre la minería que se constituye de repente en esperanza y en amenaza, en amenaza porque su expansión está prevista hacia zonas altamente frágiles, como la Loma de los Siete Picos, como arriba del río San Juan, en el caso de Gol Cueo, como en el Unigol, en los ríos Coca y Neita, allá en restauración, o como la ampliación de nuevo, poniendo en peligro el río Yuna. Y por último, de esos cinco puntos hablábamos de la recuperación del Ministerio de Medio Ambiente, porque el Ministerio de Medio Ambiente ha perdido su capacidad de decisión técnica, porque sus equipos técnicos han sido desarticulados y son irrespetados, porque en el Ministerio del Medio Ambiente la firma del ministro se ha convertido en la sustitución de todo equipo, norma o debate, porque se ha prescindido de técnicos de alta calidad y de mucha honestidad que han establecido el cuestionamiento. Esas son las urgencias, pero la prioridad vuelve sobre una ley y un sistema de ordenamiento territorial vuelve la prioridad sobre una articulación para la discusión de un problema de gestión ambiental urbana que articula el problema como el de los desechos, como el de la contaminación urbana, como el del control de los diversos tensores. La creación, y esto es fundamental, un sistema de monitoreo y seguimiento de la calidad del ambiente. Señores, puede que nosotros no tengamos un sistema de monitoreo de la calidad del aire en las grandes ciudades. Oye, Santiago y Santo Domingo, que son prácticamente metrópoles, tienen un sistema de monitoreo de calidad del aire. No existe, tenemos gente que hace mediciones, nosotros hacemos mediciones puntuales con el equipo pipiripa, como dice la gente carabelista, porque es lo que disponemos. Punta Catalina, que se acaba de inaugurar, no tiene un sistema de monitoreo de calidad del aire en el contexto y estos señores constituyen un riesgo altísimo. Y desde luego, nosotros necesitamos tener una visión para que la producción agrícola y pesquera se ajusten a normas ambientales, tanto en el uso de las herramientas y los insumos de producción. No es posible que nosotros estemos aplicando aquí productos prohibidos por las convenciones internacionales de las que somos parte, por el protocolo de Montreal, y que parte de esos productos incluso lo traigan autoridades, gente que tenía funciones, tienen el propio Ministerio del Medio Ambiente difundiendo productos que están prohibidos en todas partes del mundo y cuestionan la calidad de la alimentación. Nosotros tenemos que garantizar un anejo eficiente y una recuperación de las aguas. Mira, las prioridades son muchas y yo pienso que eso nos da... Perdóneme, Carval, pero según lo que veo, usted me está diciendo algunas cosas que podría implicar incluso niveles de corrupción, porque una gente que sea funcionario público, que esté haciendo este tipo de prácticas, debería ser investigado. ¿Usted cree que hay algunas prácticas que si la pasan por el sedazo judicial comprometan algún tipo de responsabilidad en alguno de los actos de las actuales autoridades medioambientales? Te lo informo de la siguiente manera. Nosotros tenemos de 37 que se han identificado 15 casos que están en curso para ir a la justicia. No, no, o sea, nosotros sí hay muchos casos, pero en todos los casos nosotros no estamos simplemente diciéndolo. Nosotros vamos a actuar en justicia y te puedo decir que vamos a actuar en justicia en el caso de los permisos de Bocadella, así que en el caso de la prevaricación hecha aquí en los tres ojos, en el caso de la prevaricación, en el permiso irregular, en Cotubanamá, en el caso de Valle Nuevo, en el caso de Sierra de Bauruco, en todo está mezclado tráfico de influencia, está mezclado en todo una relación clientelar y desde luego violaciones a la ley que indiquen niveles de corrupción. Toda violación a la ley es corrupción. Óyeme, en el caso ambiental Bocadella está violando la ley porque se desconozca, se está violando detrás de intereses económicos y en muchos casos gracias a favores económicos. Luis Carvajal, muchísimas gracias.